Estudio Jurídico Ignacio Colombre Garmendia y Asociados, San Martín 666, Sexto Piso, Teléfono 0381-4310-765. FGM Constructora, del Ingeniero Francisco Guido Macías, Obras Civiles y Arquitectura. FGM Constructora, Carlos Pellegrini 52, Planta Baja, Oficina 4, Teléfono 381-6808-597-Tucumán. J&J Dragstore, de todo a toda hora, 24 de septiembre 1340, Teléfono 424-0570. Madernoa, Melaminas, MDF, Aglomerados, todos los colores, cortes de precisión en el día. Madernoa, Avenida Juan Bejusto 1527, Teléfono 428-2087. Máster Group, Seguridad Privada, Marcos Paz 1777, Teléfonos 433-666-423-8095. No se asuste, no es un lobo común, es Wolf, el lobo de la economía. Los mejores precios en comestibles, fiambres, lácteos, bebidas y artículos de limpieza. Recibimos cabal social, visa social, tarjetas de crédito y débito. Wolf. FM Tiempo, 95.7 MHz. La radio que marca el ritmo de todos tus días. Llegamos al final de Seguridad, Prevención y Servicios. Si desean comunicarse con nuestra producción pueden hacerlo al 429-300 o por mail a produccionesps.yahoo.com.ar También si desean volver a ver este programa o programas anteriores pueden ingresar a nuestra página web www.productoradgq.com.ar o www.tucumantv.com.ar Antes de despedirnos queremos mandarle un afectuoso saludo a todas las mamás que hoy festejan sus días. Hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!